hola muchachas espero que todas estén bien bienvenidas a mi canal expresiones hoy les tengo preparado un vídeo relacionado con las cejas les voy a estar mostrando el producto o los productos que yo utilizo para realizar mis cejas y también los materiales para comenzar vamos a presentarles este que es en formato de polvo o en formato de sombra de la marca color mate este yo lo compré en la tienda de adolar también utilizo una cera como esta esta en formato de lápiz de la marca wet and wild también vamos a estar necesitando un corrector para corregir las imperfecciones en el caso de que alguna línea o alguna manchita le quede por allí con este lo vamos a eliminar y también voy a estar utilizando un cepillito de la marca de Maybelline llamado brow drama este cepillito es de esta forma y por último para terminar con los productos también utilizo este cepillito de la marca de Maybelline red lash el cual se ve así un poquito oscuro porque yo utilicé esta brocha y la introduje dentro de este poco porque pienso en mi caso que se me hace un poquito más fácil utilizar este tipo de brocha también al hacer mi ceja yo utilizo tres brochitas utilizo un spoolie uno como este que está aquí que todos ya conocen y dos brochitas biseladas esta es de la marca de wet and wild lo utilizo para aplicar el corrector y esta es de la marca de last splash tiene un lado biselado y tiene un lado en forma de brochita por último utilizo un frasquito en forma de spray para mojar la brocha así que sin más hablar comencemos comenzamos comenzamos tomando el spoolie y la cera yo lo que hago es que paso el spoolie de esta manera sobre el lapicito y comienzo a darle un poco de forma a mis cejas y de esta manera vamos a peinar un poquito más las cejas y nos va a durar un poquito más el producto que nosotros apliquemos hay personas que utilizan jabón se puede utilizar un jabón también si lo desea lo importante es que el producto que utilice le mantenga su ceja en orden porque hay cejas que son rebeldes que continuamos y de esta manera vamos a peinar nuestras cejas estamos viendo que en esta área yo no tengo mucho cabello porque en la última vez yo aplique el producto en mi ceja y con el producto aplicado comencé a quitar el vello de mi ceja y cuando quite el producto que limpie mi rostro de maquillaje me había quedado sin ese pedacito de ceja que quiero decir con esto que no lo hagan no arregle su ceja cuando está maquillada no se que sean dos o tres cabellos si lo va a hacer tiene que hacerlo con mucho cuidado porque de lo contrario va a tener que estar todo el tiempo maquillada para que no se vea que le falta ceja ok paso así un poquito a mi mano para acomodar el producto creo que me falta un poquito más aquí ok y lo hacemos de esta forma ok una vez siendo aplicado la cera en nuestro ojo entonces vamos a proceder a aplicar el producto de este formato que le enseñe al comienzo de la marca color made con esta parte de la brochita de la splash vamos a tomar el color más claro ve tomamos con la brochita y limpiamos el exceso y comenzamos a pasarla por toda la ceja solamente en el área donde tiene los cabellos no importa si se sale de todos modos porque lo vamos a corregir con el corrector que ya yo les enseñe si bien vamos bien que va tomando colorcito pero no es un color muy fuerte nunca debemos aplicar un color demasiado oscuro en nuestras cejas siempre debe ser un color eh dos tonos más claro o un tono al menos un tono más claro que nuestro cabello hay personas que les gusta la ceja bastante marcada pero ya esto es cuestión de gustos voy a aplicar un poquito aquí donde no tengo cabellos porque aunque no existen cabellos allí ahora mismo ahorita los vamos a dibujar algo muy importante que yo sé que es muy probable que todas lo hayan escuchado y es que las cejas nunca van a quedar iguales nunca las dos partes de nuestro cuerpo nunca son iguales así que vamos a hacer el trabajo el mejor trabajo posible pero no nos vamos a frustrar aunque nuestras cejas no queden iguales también algo que ocurre es que muchas veces tenemos una ceja más alta que la otra en mi caso yo tengo esta más alta que esta pero vamos a tratar entonces de emparejar un poquito lo que hacemos es jugar un poco con los colores si usted tiene muchas cejas es posible que no sea necesario ni siquiera aplicar el color más oscuro lo único que hace es rellenar ok vemos que nos hemos salido un poquito pero eso no es de preocupar porque lo vamos a corregir con el corrector valga la redundancia ahora vamos a tomar el agua y vamos a mojar esta parte de la brocha sacudimos un poco para botar el exceso de agua y tomamos el color más oscuro ok bien vamos a comenzar entonces aplicando el producto de la mitad de la ceja hacia afuera básicamente la regla dice que nosotros tenemos que colocar el final de nuestra ceja midiendo el extremo de nuestra nariz con el extremo de nuestro ojo y allí entonces iría la parte final de nuestra ceja en ocasiones o la mayor parte de las ocasiones yo lo hago un poquito más arriba ¿por qué? porque yo tengo el párpado un poco caído y cuando hacemos la ceja muy hacia abajo lo que estamos haciendo es dar el efecto de que nuestro ojo está más caído ya de lo que está ok en esta parte de aquí la regla dice que el comienzo de nuestra ceja va al nivel de nuestro lagrimal ok la mía sobresale un poco hacia acá porque como no tengo mucha ceja no me gusta cortarlo pero lo vamos a ver, vamos a verlo mejor ahora ok comenzamos aplicando el producto más oscuro de la mitad de la ceja hacia afuera así no lo vamos a afirmar tanto en el final porque si lo afirmamos mucho no va a quedar la ceja fina en esa área así que la idea es que la línea no quede gruesa, quede finita para distinguir el final de la ceja con el principio obviamente pero las líneas gruesas no se ven bien, siempre tenemos que tener las líneas de mayor a menor ok verificamos aquí y lo que hacemos es que soltamos como haciendo un trazo de esta manera empezamos pegado en la piel en la brocha pero luego soltamos como en el aire para que quede el trazo finito continuamos entonces luego de haber hecho esa línea vamos entonces a aplicar en la parte final de nuestra ceja como pueden ver yo tengo, o no sé si quizás no se nota mucho, pero aquí es el arco de mi ceja yo no lo hago allí, yo lo hago al nivel de la esquina de mi ojo para evitar lo mismo, el efecto del ojo caído para evitar lo mismo, el efecto del ojo caído y no pinto fuera del pelo no pinto fuera, pinto encima lo hago encima lo hago encima porque si lo hago afuera la ceja tiende a quedar más gruesa entonces es mejor que usted haga su ceja encima del cabello que tiene y luego entonces parta de allí para ir aumentando el grueso de la ceja ok estoy rellenando ahora es importante que si usted tiene la piel madura no haga su ceja demasiado fina y tampoco la haga demasiado gruesa debe ser de forma mediana ¿para qué? para que no nos haga lucir mayor ya que la ceja demasiado gruesa endurece el rostro y cuando tenemos la ceja muy fina damos la apariencia de que tenemos el ojo más hinchado así que lo que necesitamos es crear un balance entre que no se vea hinchado y tampoco que se vea el rostro muy endurecido que una vez hacemos eso ven, ya podría quedarse así una vez hacemos eso, volvemos y echamos agua agua en la brocha tomamos más producto y es importante allí que la brocha esté bien humedecida si usted está trabajando con un formato en polvo entonces yo voy a empezar a crear más cabellitos aquí al frente allí se ven los míos pero le voy a crear dos o tres más para dar la impresión de que es una ceja natural aunque realmente sabemos que no es natural entonces lo que vamos a hacer es que ya esta parte del frente no vamos a rellenar simplemente vamos a hacer trazos y lo hacemos así de este modo ahora miramos así un poquito y emparejamos si hay algo que haya que emparejar ahí está ven que bonito se ve vamos entonces a trabajar con el otro ojo pues bien mojamos la brochita aplicamos el producto y ahora como les dije vamos a trabajar por encima del vello de esta manera ahí estiramos la brochita así en un trazo soltamos para que quede no quede muy fuerte en la puntita de la ceja no quede tan a la orilla ok vamos a acercar un poquito más ya que no se realmente si se puede apreciar muy bien y continuamos trabajando en la ceja ya que ya hemos trazado esa línea ahora vamos aquí encima del vello ahí vamos bien que ahora rellenamos y vamos a rellenar como les dije aquí haciendo trazos simulando que son cabellitos ya que eh nosotros tenemos ahí ya el cabello es importante que utilicemos un espejo para poder mirar lo que estamos haciendo más de cerca aunque a veces uno mira más de cerca y y cuando uno se ve de lejos hizo un completo desastre así que eh la distancia entre el espejo y usted no tiene que ser tan cerca sino eh una distancia más o menos eh de 10 pulgaditas por ahí ok trazamos ven que bonita se ve al frente no he tocado nada simplemente le aplique el color más claro para dar un efecto de degradé en la ceja y ahora seguimos dibujando los pelitos ok y como lo pueden ver este me quedo diferente este me quedo distinto a este pero no importa que en principio les dije que las cejas nunca van a quedar iguales ambas cejas y habiendo hecho eso vamos a aplicar el corrector para comenzar a corregir las áreas que no quedaron o quedaron fuera de lugar en nuestro en nuestra ceja aplico un poco de producto en mi mano no se preocupe si se ensucia porque luego nos vamos a lavar las manos y vamos a tomar la brochita que les dije que es una brochita biselada de la marca white and white y vamos a comenzar a tomar producto tomamos el producto de esta manera pero siempre tratando de que la brocha quede flat aplastadita allí ok vamos a corregirlo aquí corregimos de esta manera me gusta hacerlo también en trazos para que todavía el vello parezca que está saliendo de la misma piel si hago un trazo demasiado recto tiende a verse un poquito menos natural y aquí podemos trazar la línea porque los cabellos de la esquina del final de la ceja siempre son acostados ok difuminamos allí miren como se va viendo y la ceja va tomando una forma muy bonita ok ahora vamos a corregir un poco la parte superior también con pequeños trazos y ahora sí ahora pasamos corriendo ok y va quedándose qué les parece sí una de las cosas que son más difíciles para aprender es hacer la ceja todavía todavía en muchas ocasiones la ceja no me queda como yo deseo que quede pero es cuestión de práctica y es cuestión también de que si estamos apuradas muchas veces la ceja no nos queda por el mismo apuro así que verificamos las partes que todavía quedan sin difuminar vamos a corregir un poquito con mucho cuidado para no eliminar el efecto que creamos al principio de la sombra más clara para que se vea más natural ven como quedan ahora vamos a corregir la ceja de este lado es importante que no hagamos las cejas tampoco tan pegadas recuerden yo le dije que mi ceja, la ceja debe comenzar aquí en el lagrimal otras personas dicen que comienza aquí entonces yo me dejo regir por esta parte pero no comienzo a hacer la ceja directamente de ahí sino que me voy un poquito más hacia atrás para no lucir como que mis cejas están pegadas ok ahora corregimos esta al comienzo lo hacemos en trazos y acá ya cuando empezamos a dar la curvita lo podemos pasar completo obviamente si tenemos una piel madura no es lo mismo cuando nos maquillábamos que nuestra piel estaba óptima pero todavía nosotras podemos maquillarnos pero de la forma correcta porque si lo hacemos de la forma incorrecta vamos a dar la impresión contraria que queremos dar en vez de vernos más jóvenes vamos a dar la impresión de que somos mayores de la edad que tenemos entonces aquí no hay mucho que corregir pero ven aquí como que la misma piel produce como unas lineas mal formadas ahí vamos a pasar un poquito y vamos a corregir también no le da mucho caso a mis cabellos que están levantados porque como todas sabemos cuando pasamos en la plancha en mi cabello la estática produce que los pelitos se levanten entonces pues miren que bonita queda que se mira es importante que nos miremos de lejos porque si nos miramos de cerca vamos a notar que está todo perfecto cuando nos vemos de lejos es cuando usted nota si su ceja está más alta o está más bajita o está más larga o está más gruesa ok por ahora yo creo que se ven bien no se ven muy diferentes quizá esta ceja está un poquito más hacia acá pero lo vamos a dejar así porque si comenzamos a arreglar lo que puede pasar es que nuestra ceja quede de una pulgada de ancho así que lo dejamos así teniendo en mente lo que antes les dije lo que todos sabemos que las cejas nunca van a ser iguales siempre tenemos una parte diferente de nuestro cuerpo de un lado y del otro porque ahora vamos a aplicar el producto que ya yo les dije es este de Maybelline para peinar un poquito las cejas pero vamos entonces a utilizar este producto pero con este que ya está mezclado ahora vamos entonces a pasar el cepillito algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando pasamos el cepillito para darle un poquito más de naturalidad a la ceja no nos peguemos mucho a la piel porque vamos a estar removiendo el producto que ya nosotros aplicamos y se va a hacer como si fuera todo junto allí no se va a ver bonito ok, yo estoy aplicando de forma superficial allí por encimita por encimita mis cejas pues no son tan rebeldes tienden a levantarse porque tengo poquitas y cuando aplico el producto tienden a levantarse pero si usted tiene unas cejas demasiado pobladas y que son un poquito rebeldes hay personas que utilizan un poco de spray de cabello de fijador y lo aplican encima del cepillito de la brochita que utilizan y luego lo pasan por la ceja esta es una forma también de acomodar los vellitos de la ceja tenemos que limpiar siempre la brochita porque tiende a amontonarse el producto y nos puede dañar el trabajo que ya hicimos ok básicamente así queda nuestra ceja díganme si le gusta escríbanme en los comentarios que video le gustaría ver y yo con gusto lo voy a preparar así que hasta aquí este video nos vemos en el próximo video no olvides suscribirte y darle like si te gustó y compártelo con tus amigos para que también puedan ver y disfrutar de los nuevos videos que voy a estar subiendo nos vemos y bendiciones para todas los videos y 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